Música Se desgració el campeón del hiperfútbol Primero en el ranking Los guerrilleros eran Sara Díez Abajo en la tabla Noticias de ayer Extra, extra Noticias de ayer Extra, extra 12.02 en la Argentina Bueno, ya están escuchando para qué vamos a Estirar tanto esto, ya incluso La saludamos hoy más temprano, dijimos que iba A estar acá, así que Fati, ¿cómo estás? Buen día ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Aunque anduve mucho para acá, también trabajé Bueno, si es que nadie dice lo contrario Debo decir No, para mis haters Para mis haters Para mis haters ¿Vos tenés haters? Haters ¿Tenés haters? Haters Todo el mundo tiene haters Haters Yo creo que no tengo haters En realidad nunca saben Yo porque no te escribo Ah ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Pero bueno Todos debemos tener algún hater por ahí Sí, por eso uno nunca Uno nunca sabe Con certeza Pero bueno Hoy dijimos que Juegos Olímpicos Hoy ¿Vieron en el capítulo de los Simpsons 22 historias sobre Springfield? Bueno, hoy vamos a traer 3 historias de correntinos en los Juegos Olímpicos Modo histórico No hay mucho más, ¿no? No, elegí 3 historias Porque hubo varios Ah, mirá Elegí 3 Porque Yo soy la que hace la columna Así que elegí las que me gustaban Es buen argumento igual Porque puedo, digamos Buen argumento Y Me fui un poco más para atrás Porque bueno Hay algunos que son más Hoy en la actualidad tenemos uno Un correntino En París 20-24 Que es Zenón Jugador de fútbol Sí Y hubo otros en los anteriores Juegos Olímpicos Pero decidí optar por los más viejitos O sea, acá aún no está No, no está porque recién estoy entrando en el año 92 Que fue Ah, claro El primero que participó Aunque no obtuvo medallas Sino que obtuvo después en los otros Pero ya en el 92 participó Eh, así que no No va a estar Ok Nos vamos a ir antes Volvió la compu Sí, pero no está arreglada Ah No toquemos ese tema Porque ya Ok Ok Pensé que estas dos semanas Van a ser de arreglos furiosos No, no Vamos a cambiar Pasemos a otro tema No hablemos más de esto No quiere charlar del tema Está bien Se respetan tus deseos Aprovecho para saludar a Y deseos honor a A Rocío Que dice hola Muy buen día Salí justo del trabajo para el final Hola Rocío Buen día para Rocío Hola Noah Que seguro también está por ahí Hola Feló Aprovecho para saludar como En persona real A la gente que ve en el chat Está bien, está bien Bueno Avancemos entonces Vamos con un poquito de contexto Primero Dale La participación de los correntinos En los Juegos Olímpicos Aportó ocho medallas Para la Argentina Oh Hubo Un único Una única medalla ahora Que fue la de Sebastián Crismanich Que fue en 2012 Sí ¿Qué es la vida de Crismanich? Taekwondo Londres 2012 Está liberando el equipo argentino De taekwondo Que ahora está compitiendo Sudamericano Creo Pero ¿Sigue compitiendo? No No, no Pasa la formación Él es el capitán del equipo Él después que ganó su medalla de oro No compitió más Está bien Es una fe Pero ya era grande igual Claro Él ya era grande Y treinta por ahí Treinta y pico Cuando ganó su medalla ahora Qué grande Crisma Y después tenemos Bueno Las de Camau Que son de plata Sí Y Bueno Y de las que yo traje Tenemos De plata también Y una Una de las historias No consiguió medalla Pero bueno Igual Me parece interesante Que la traigamos Acá A la columna Bueno Tuvimos Mirando Mientras sale Tallarín Con pollo De esos ¿Por qué siempre Usted no hace esto Señora Lidia? No No comente Qué va a hacer Si no nos va a dar Qué mala Que es tu mamá Te van a censurar Mamá Es ríjala A propósito Nos hace Porque sabe Que nosotros Comemos sanguchitos Carre siempre Parando el mate Y usted viene Y dice Tallarín con pollo Ojalá se le pase Y quede así Con pollo Late crudo Su pollo Con pollo Con pollo Pero ojalá se te pase Y se te peguen Todos los fideos Así crecimos nosotros Esa fue nota Creanza Bueno Desde la primera participación En París 1900 Argentina Consiguió 77 Medallas olímpicas Vamos Argentina Distribuidas de esta forma 21 de oro 26 de plata Y 30 de bronce 22 sería de ahora Ah bueno Sí Esta bueno Es una nota Que estuvo acá En el diario litoral Es creo que De antes del inicio De los juegos Claro Sí Era como un resumencito Ese sin la medalla Del maligno Del maligno Corrientes colaboró Con 8 De todas esas medallas 1 de oro 4 de plata Y 3 de bronce Así que Haciendo esta Esta introducción De más o menos Cuál es la situación De los correntinos En los Juegos Olímpicos Vamos con la primera historia Que es La historia De Reinaldo Gorno Ahí lo vemos En pantalla Qué loco Como eran los deportistas Antes Vieron Sí Era un físico Albañil No más Era como cualquiera Claro Es como cualquiera Yo Con una calza Puesta así No más Y un poquito Más fibroso Un poquito Fibroso Sí Un poco más fibroso Que el común De la gente Pero después Tipo no son Piernas así Completamente Desmenes Se animan Se animan a adivinar Qué deporte A ver Para que no Y eso Y eso Y eso tiene que ser Atletismo Sí Pero eso es marcha O algo así Maratón Porque fíjate Que está muy flaquito Ya también Es mucha fibra Esta es la historia Bueno De Reinaldo Gorno ¿Sabes qué me gusta? Su short Abierto Su short Su short El short Su short Nació en Yapeyú En sí Tierra del Libertador Tiene que ser un ganador Este hombre estaba destinado a la gloria Veo a Soma Correntino con Asma Pasó la cordillera No va a ir a la limpiada Este ¿Cómo se llama? Reinaldo Gorno Reinaldo a Soma Ya marchando Desde Yapeyú Para tenerla de oro No alcanzó No alcanzó Bueno Nació en Yapeyú En 1918 Y bueno Ya falleció En el año 94 En la ciudad de Quilmes Casi Chene Casi Fue medalla Bueno No hay registros No hay registros En el diario litoral Puntualmente ¿Por qué? Porque él compitió En los Juegos Olímpicos De Gensinski 1952 Claro Entonces el diario Todavía no se había fundado Entonces no hay registros De el litoral Mirá vos O sea Hasta Gensinski 1952 Fue la última medalla De oro de la Argentina Hasta Atenas 2004 ¿What? Mirá vos ese datazo ¿Cómo sabemos Que era correntino? ¿Y por qué? No ¿Por qué mentiría? Ah ¿Por la foto? Estaba llegando Y ya estaba pidiendo La fresca Mirá Una Una sola Termina acá Con esta pavada Y esa Esa Bueno Ganó la medalla de plata Con 33 años En La maratón Detrás de uno De los más grandes atletas De todos los tiempos Que en ese momento Era un checoslovaco Que se llamaba Emil Zatopek Si es que lo pronuncie bien Y si no Ya no está Tampoco para corregir En la misma prueba Participó otro argentino Que se llamaba Delfo Cabrera Pero Quedó sexto O sea que no obtuvo Medalla Obtuvo lo que se llama El diploma olímpico Bueno Este checoslovaco Era estrella total De los juegos olímpicos Porque ya había ganado Medalla de oro En el anterior En 5.000 y 10.000 metros Eso era lo que se corría Pero Dice otro favorito Era un británico Jim Peters Quien había establecido Un récord mundial Anteriormente Y bueno Este Delfo Cabrera Que era el otro argentino Se le complicó La participación Porque estaba Con problemas físicos Debido a una afección hepática Entonces Eso le Le dificultaba Digamos La cuestión De la carrera Eran 6 La cuestión histórica De esta carrera Fue que Se realizó El 27 de julio Del año 52 ¿No? Y Horas antes Había fallecido En Argentina Eva Perón Los dos Tanto Gorno Como Cabrera Eran Simpatizantes Peronistas Y Mencionan Que a los dos Les afectó Mucho Esta cuestión Afectando El descanso Y sobre todo La concentración Para el día después Pensé que iban a decir Mencionan Que los dos Vieron corriendo Al lado de Vita Ah Era mi Para Para Reinaldo Miró al costado Así Vio que Vita Venía a traer Y le hacía así Como dale Corré A pesar A pesar Digamos A pesar Digamos De esta cuestión Que les afectó Digamos En lo personal Dicen que Dentro de todo Es lo que les dio Fuerza Para Para continuar Y es A pesar de Bueno De que uno de los dos Tenía este Dolor hepático Que le afectó Totalmente La carrera Dice que La maratón Fue a la vez Extraña Y emocionante Porque Zatopec Que era el chico eslovaco Nunca había corrido En esta disciplina De maratón Y La prueba Tiene Una dinámica De tiempo De pausa De velocidades Que vos tenés que Ir haciendo Para Para poder llegar Dice Entonces Como no sabía bien Cómo era Dice Voy a hacer lo mismo Que el británico Le voy a copiar Le voy a copiar Y voy a hacer Lo mismo que hacer Yo hago Y capaz que Gano Que pasó El británico La tenía Super canchero Y el otro No le pudo aguantar No le llevó El ritmo No Entonces A la mitad De la carrera Dice El checoslovaco Y Jansson Que era El británico Lideraban Con gran ventaja El resto Pero faltando Cuatro kilómetros No Perdón Zatopec Y Jansson Otro Peter Que era el británico Debía abandonar Completamente agotado Y acalambrado Entonces Ahí Gorno Aprovecha Y pasa al tercer lugar Pero todavía Estaba alejado De los otros dos Del checoslovaco Y el otro Hansson Faltando poco Un kilómetro Dice Hansson No puede mantener Más el paso Y Gorno Lo supera Entonces queda Segundo Y finaliza Dos minutos y medio Después de Zatopec Estaba 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 cerca Estaba cerca Entonces para Salió segundo Salió segundo Ganó la plata Y lo más Llamativo Es que El checoslovaco Lo esperó a Gorno En la llegada Y Como Para contrariarlo A nuestro operador técnico No estaba pidiendo Una cerveza Sino que Zatopec Lo estaba esperando Con una naranja Para felicitarlo Y para comer juntos Por haber llegado A la final De la carrera Le compartió Una naranja ¿En serio? Mirá vos Te quiero Zatopec Qué gesto Es un gestazo Qué gesto Igual hay mucha camaradería En esto Vos sabés que Ahora que mencionás eso Me hiciste acordar A esta medalla de oro Que gana el italiano Con Con el de Qatar Con el de Qatar Porque tenían O desempatan Y siguen saltando Hasta que uno pierda O comparten La dorada Entre los dos Pero se puede compartir Se puede Y ahí se abrazan Como diciendo Pasa que lo hicieron Dos veces Y en la zona Salieron empatadas Claro Sí, sí, sí Y es como Eso pasa solo En los olímpicos Cuando hagan cosas así En otro lado No se dan Ese tipo de situaciones No Es que Para mí también Fue lo más llamativo Por esta cuestión De bueno Hay camaradería Te espero Y compartimos Digamos Ese cierre Bueno Después de esta Quiero la imagen De la naranja Después Bueno Capaz que no sé Si había mucho Registro fotográfico Sí, te juro Después de esta Medalla del 52 Dice que Bueno Gorno Participó en otras maratones Y se retira Del deporte activo A los pocos años Se va a vivir a Quilmes Y fallece A raíz de un Producto de un asalto Herido en un asalto Y ahí Fallece en el año 94 No Hijo de po Loco Maten a los hijos de puta Maten a los hijos de puta Reinaldo Gorno Tenía un Presos Participaba en un campo Polideportivo Que era Que administraba Y hoy Ese campo Lleva Su nombre Mira vos Así que Bueno Esta es nuestra Primera historia De correntinos Que comparten naranjas ¿De dónde La naranja Habrá sido Bellavista? Y Pero Nos la llevó Sato Pexagopec Ay Es verdad Capaz que sea De otro lado Capaz que era De otro lado De Chapultepec Capaz que sea De no sé Bellavirista Bellavirista La segunda historia Nuestro segundo Correntino Es Carlos Alberto Moratorio Moratoria Moratorio Con La moratoria Moratoria De la fe Moratorio Es de otra cosa La moratoria Es lo que tengo que pagar Claro Hablando de De todo el tema Monotribute Bueno ¿Qué deportes Se imaginan? Salto con caballo Equitación Equitación Exactamente Salto con caballo Salto con caballo Están cayendo Ella describió Directamente La foto que vio Claro El otro día Hicimos El otro día Hicimos Los deportes Más raros Y hay uno Que es tipo Salto con caballo Y se lo tiraban Al agua Que es la antesala De lo que hoy son Es la equitación Claro Pero era como Una estructura alta Una tranquila gigante Así que llegaba Y el caballo Y el jinete Se tiraron a una pileta Como el salto Como el salto En la natación Enclavado Pero con un caballo Con un caballo Bueno ¿Qué puede salir mal de esto? ¿Por qué lo habrán sacado? Me pregunto yo Claro Aparte los argumentos De por qué lo sacaron Fue porque no era atractivo Para la gente No porque el caballo Se podía haber roto Una pata Claro No era atractivo Para la gente Y era muy difícil Ver cómo entraba ¿Entendés? Era muy difícil De puntuar No, obvio Bueno Carlos Alberto Moratorio Fue el único Bueno La única medalla Que tenemos De equitación Es por Aquí Por este muchacho Don Carlos Que nació en la Cruz En el año 1929 Cruceño Cruceño Cruzado Cruzado Bueno También falleció En el 2010 Y él Además de ser deportista O sea Además de Participar en la equitación Era un militar Era militar Ah El caballo Con el que ganó la medalla Se llamaba Chalán Qué grande Chalán Y además Chalán Pensé exactamente lo mismo Estamos Hoy estamos Hoy estamos re encendidos Mal Hoy estamos re encendidos Bueno El caballo se llamaba Chalán Y además de Ganar esta medalla Después fue campeón mundial De concurso completo En el año 66 En Inglaterra Un poquito Carlos Alberto Tampoco hacía falta Que los humille En el Bueno Él participó en Tokio 64 Los Juegos Olímpicos En Tokio Y les fue súper bien De hecho fue En las noticias del diario El Litoral Decían Nuestras únicas esperanzas Son por favor Equitación Y Esperen que Había una más Boxeo Y equitación Las únicas esperanzas Argentinas En los Juegos Olímpicos O sea Que estábamos Tristeza En fin Para el deporte argentino Estábamos muy Mal 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 Y Bueno En Tokio 64 Le va Bárbaro Y después En el siguiente En el 68 Que no me acuerdo Ahora dónde fue Le va para atrás Porque cambiaron Un montón De cómo son Los recorridos Y demás Y ahí Le complicaron La vida Y no pudo Acá sí tenemos Unas notas Del diario Litoral Que escribió Carlos Villaborda En especial Para Litoral De corrientes Y dice Imagínense usted Lo satisfecho que estoy Declaró Carlos Alberto Moratorio Miembro del equipo Ecuestra argentino Después de recibir La medalla de plata Correspondiente Al segundo lugar En la clasificación Definitiva De la competencia De tres días Ya era tiempo De que nos llegara Una medalla Y esta noticia Ha tonificado A toda la delegación Manifestó Eduardo Arriaga Miembro del comité Olímpico argentino Que por estar Re contra Preocupado Claro Porque no había chance De que pudiéramos Ganar algo Con las otras disciplinas Bueno Moratorio Obtuvo el primer Galardón olímpico Para su país Y el segundo Para América Latina Y bueno Por equipos La Argentina Concluyó la prueba En sexto lugar Pero lo ganó Digamos De manera individual Moratorio Montando a Chalán Que grande Moratorio Chalán Moratorio Chalán Es como personajes De Moratorio Chalán Es tipo Directamente Un competidor Más De los autos Locos Sí Sí Te juro Te juro O sea Está Pierno Doyuna Y Patán Y Moratorio Y Chalán Dice Escuchate Estos nombres De caballos Fue acompañado Hasta el final Por el teniente Elvio Flores En Legítima Ajá Y el capitán Juan Carlos Jesualdi En Morriña Me gustó Legítima Me gustó Legítima Esa era un poco La gracia También De los caballos Siempre Bueno Yo que veo Los nombres De los hipódromos Las carreras Siempre Es muy llamativo Tienen buenos nombres Tenés que hacer un ranking Sí ¿Cómo has ido a ver Las carreras de caballo Cuando eras joven? Yo en La Plata Con Andrés éramos fan No fan Pero solíamos asistir Al menos hasta el último Al menos hasta la pandemia Porque después de la pandemia No te dejaban acercarte a la pista No hay nada más casta Que ir a ver eso Entonces No, vos no sabés No hay nada de casta En el hipódromo Te lo puedo asegurar No hay nada de casta En el hipódromo No, no, no Son un montón de señores De señores Y mayormente varones son Y señores Que ni siquiera Se acercan a la pista A ver Sino que se sientan En los televisores Que están en la loma de traste Y están horas y horas Entonces Bueno A nosotros nos gustaba ir Para ver la carrera Y después con la pandemia Sacaron todo Porque no te podías acercar Y después ya nos mudamos acá Y acá no hay Bueno, acá El hipódromo Ya no estaba Cuando Cuando yo era chica Ya lo habían sacado Claro Pero en su momento No era para nada No, no, no Quizás en su momento Lo haya sido Incluso Pero incluso Es como un ambiente Bastante ahí Turbio De el señor Apostando, tomando birra Y tocando culo Bueno, los Peaky Blinders Por ejemplo Que era Los derbys Que eran como las carreras Más importantes Que iban La aristocracia Y sus palquitos Y después la gente Igual Se seguían peleando Y así Bueno Hoy en día Capaya no No es aquello Buen día Para Damián Fernández Que nos saluda Ojalá No haya compartido Una naranja agria Sigue en su Qué bajón Debe ser eso, ¿no? No, rico de puta El tipo Quedó muy mal Y te decía Sacopet Sí Tomá mi hermano El gesto El gesto en realidad era Tomá mi hermano Y vos contento Ay, qué rico Encima naranja Mi hermano Mi hermano En la vista Empezaba así Agriano Campo Hornos En Europa Sonaría mal Campo Hornos En Europa Sonaría mal Sí Y sí Después de lo que pasó Sí, sí Tiene sentido Bueno Dice Estamos sumamente contentos Porque superó En todas nuestras esperanzas O sea No se tenía mucha fe El equipo argentino Ecuestre Pero lo lograron Explicó Bueno Que los cálculos Que se habían hecho Eran moderados Porque la Argentina Nunca había obtenido Una colocación Tan brillante En una competencia Ecuestre Y además Porque los caballos Estuvieron 90 horas 90 horas Dentro de un avión Ay, por favor Y sí Dijo que por eso Bueno Habían llegado disminuidos En su condición física Pero que se habían repuesto En la última semana Y habían podido responder bien Sobre todo Chalán Viajar antes Es imposible Que esas dos Estén en la misma categoría Demasiada diferencia Bueno Pero si es por peso Para mí era ropa No más No, hoy la vi En las primeras escenas Y es muy grande La verdad Pero Bueno Pero es como dice Fati Ahí el peso Claro Bueno La ceremonia de premiación Se realizó A la tarde En la villa De Karuizawa A 150 kilómetros Del centro de Tokio Y la noticia De la medalla de moratorio Fue transmitida Por teléfono A la villa olímpica De Jojo He En donde está El grueso De la delegación argentina En ese momento Los argentinos Estaban oyendo tangos Y tomando mate O sea ¿Qué puede estar haciendo La delegación argentina En Tokio? Escuchando tango Y tomando mate Aparte que esto El 60 Más vale Y luego ahí Hoy van a estar Hoy van a estar Escuchando Visa El maligno Que tiene toda la ¿Cuántos días quedan Para los que terminan? 10 días quedan Ella ganó su medalla Ya está libre El maligno está Igual él es nacionalizado Puede ser que esté Escuchando algo De Bolivia Ah también Le mandamos un saludo Al maligno Siempre que se puede Hay que mandarle Un saludo al maligno Por las dudas Para que no te quiera joder Que no me quiera joder A mí la balita Claro Pero viste lo que hacía Con las bicicletas Un hijo de puta Le sacaba los asientos A las bicicletas Todo para poder practicar A las bicicletas Es un hijo de puta Pará yo no escuché eso ¿Por qué él le sacaba Las ruedas Y los asientos? Porque por ahí no Tipo A él le molestaba Que dejen las bicis así Sin candado Sin nada Tipo ahí nomás Entonces agarraba A los propios De la delegación argentina ¿No? Entonces agarraba Y para que no puedan Entrenar o eso O ver qué pasaba Le sacaba Se iban a acostar Le sacaba el asiento Y como venía Miraba y decía La bici sigue igual Nadie tocó nada Ponía el asiento Al otro día Le sacó una rueda Le sacaba la rueda De la bicicleta Y llevaba Hasta que se empezaron A dar cuenta Y todos le conocen Porque le dicen El maligno Por el nivel de jodas Que hace Hace jodas pesadas Pranks pesadas Entonces por eso Le dicen el maligno Hasta que en un momento Uno se fue Y le golpeó la puerta Y le dijo Devolveme la rueda Dame la rueda El bicicletico Dejá hacerte el vivo No te voy a quemar Con nadie Pero bueno Tomás Le devolvió Pero por eso Le dicen el maligno A muchachos Ah mira Mirá Bastante jodón De jodas Me acuerdo En Bariloche Yo he visto Que te saquen El asiento de la bici Pero para que no te roben Claro Ah Si a veces O te robaban Cuando lo dejás En la calle Yo he visto El inspector De asientos de bici Bariloche Que se llevaron La puerta del baño Ah bueno Pero eso ya ¿Dónde metes La puerta del baño? Hay otra En otra habitación Y tipo Después entra Dame la puerta del baño Y quiero cagar Tranquilo No Sin puerta Loco ¿Qué le haces? Tal quien te va a ver Bueno Para cerrar Con nuestro Segundo personaje En una entrevista En el gráfico Carlos Alberto Moratorio Dice En mi provincia Corrientes El caballo Era el medio Para todo Y así es como Aprendí a quererlo Claro Cada vez nos dejamos Somos los que andan A caballo En el interior Claro Cuando Y en ese momento Pero no En el 60 Era peor Claro Cuando me vine A Buenos Aires Pedí ingresar Al liceo militar Y egresé Como bachiller Bueno Su papá También era Peor hubiese sido Que diga Cuando llegué A Buenos Aires Vi caballo Con rueda Ahí Ah Tremendo Bien Y bueno La última historia Nuestra tercera historia Es la de Pedro Damián Monzón Mirá Ese chorcito Chorchito Como extraño Esa época Del fútbol Que hermosa La ropa Si Era re linda Aparte tela gruesa Si Era re linda Esa ropa Esta foto Hoy Bueno Se ponen esos shorts Y se le Rompe la masculinidad Frágil Y algunos Algunos Si Son muy Se fijan Hay mucha Fijación En lo estético Hoy en día En el deporte Bueno Depol es un gran ejemplo El tema de los tatuajes De los peinados De los peinados De una manera Si Los botines Tipo Que sean Todos de colorinche Y demás Bueno No tengo que preguntarles Que deporte es Porque Porque el hockey Se nota Sería muy evidente Uno peor que el otro No entendía nada Porque se nota Que estás jugando al hockey Claro Ping pong Ping pong Ping pong Bueno Esta es la historia De Pedro Damián Monzón Esta foto en realidad Es de Italia 90 Él participó En Seúl 88 Y fue uno De los primeros Correntinos Que participó En Mundial de Fútbol Con En Italia 90 Que ahí Salieron Bueno En el segundo puesto Este bollito Subcampeón Pedro Monzón Nació en Goya Es Goyano Fue Tuvo Bueno Jugó sobre todo En Independiente Y Fue Después tuvo Bueno Fue a Seúl Después fue A Italia 90 Fue medio complicado Porque Desde Independiente Medio que lo querían Le había ido bien Pero en un momento Ya como que No tenía el mismo rendimiento Y lo querían Limpiar Sí Lo querían No convocar En una época Donde los jugadores Jugaban en un solo club Generalmente O pocas veces Iban afuera Tenía que ser Maradona Como para irte afuera Y dice que Estó por él Y el que a pesar De las críticas Lo siguió convocando Sí Sí Bueno Tuvo un paso En Esperen que quiero Decirles El club En el que jugó Dio sus primeros pasos En el club Huracán de Goya Es hincha fanático Es hincha fanático Del sabalero Gollano No sabía que le decían Sabalero Sabale Sabale A los 15 años Decidió probar suerte En Buenos Aires A los 15 años Y viajó a Buenos Aires Para probarse En distintos clubes En el 77 Logró ingresar A Rosario Central Y estuvo ahí Hasta el 79 Cuando fue puesto En libertad de acción Con edad de cuarta división Dice Juntando monedas Como limpiador de vidrios La siguió luchando Y consiguió una prueba En Independiente No Qué grande Fue el club En el que pasó La mayor parte De su carrera Y Se incorporó A las inferiores En el año 80 Mirá vos Y después Al poco tiempo Pudo ascender Al plantel De primera división Bueno Después de lo que fue Seúl Después de lo que fue Italia Italia 90 Su paso por la selección Decayó Digamos Tuvo Creo que Por lo que Estuve leyendo Problemas con la cuestión De adicciones Creo que con el alcohol Más que nada Entonces Bueno Poco a poco Ya no fue convocado Y Empezó a jugar En clubes De menor categoría De clubes de la censo Y demás Y después pasó a ser DT Empezó a dirigir Y como entrenador Creo que hasta Muy poco tiempo Hasta hace muy poco Dice Entre el 2017 Y el 2021 Fue entrenador En argentino De Quilmes En la primera C Y logró el ascenso A la primera B En el 2017 Mirá que grande Le ascendió a los pibes Así que Es un paso Bueno Por la selección En ese momento Para Seúl 88 Dirigía Carlos Pachamé La selección argentina Y hasta el 2014 Digamos La última final del mundo Sí ¿No? Tenía O sea Tiene un valor Super En el caso Del Seúl 88 A la Argentina No le fue muy bien En fútbol Tuvo un debut Bastante flojo Porque Con Estados Unidos Empató Después logra Después pierde Con La Unión Soviética 2 a 1 Después consigue ganar El tercer partido Y eso le permite Avanzar A los cuartos de final Y En cuartos de final Chao Nos gana Brasil El seleccionario argentino De fútbol Quedó eliminado Las notas La pálida La pálida Contra La selección De todos los titulares Es como Cuando ganaron Fue porque ganaron Como de suerte Toda la pálida Contra la selección Dice El seleccionario argentino De fútbol Quedó eliminado En los cuartos de final Al perder Con el de Brasil Por 1 a 0 El gol De Giovanni A los 31 minutos De segundo tiempo De nada Valió la actuación Del arquero Luis Isla Unánimemente Considerado Por los especialistas Como la figura Del encuentro Y el mejor Del certamen En su puesto Quien realizó Varias atajadas De gran mérito Evitando así Que el triunfo De los brasileños Fuese más solgado O sea Tuviste un buen arquero Hubiera sido Él Nuestro Nuestro protagonista Fue titular En el partido En el último partido Por la fase de grupos Contra Corea del Sur En ese fue titular En los anteriores No aparece dentro De la Del esquema inicial Así que en este Sabemos que Antes del cuarto De final Entró Y La perlita Que les traigo Es que En esta nota Donde se cuenta Que el seleccionador Argentino de fútbol Quedó afuera El titular es Sabatini Lo mejor De la novena jornada Claro Porque ella Gana la medalla Sí Y tenemos ahí Una foto De nuestra Sabatini Gabriela Que le dijo Qué grande la Ori Bueno ahí tenemos Una Bueno La anterior Esa Contra la Unión Soviética Ahí se ve la camiseta De la Unión Soviética Los looks Cuellito en B Para las camisetas El short Me encanta No sé cómo será El tema Canilleras Ahí Porque vieron que ahora Son canilleras minúsculas Perdón te voy a preguntar Esto es un penal Para la Argentina Lo que estamos viendo Vos que sabes de hockey Corner corto Se llama Ok Ah no es un penal Existe el penal Los penales Pero son australianos Digamos No existe el penal Desde punto penal O ahora se hace De punto penal Sí No o sea son dos instancias Son dos instancias Preve pausa Preve pausa Sí porque Aprovecho que vos Sabes de hockey Son tres instancias distintas Corner corto Penal de punto penal Y penal australiano El penal australiano Es como cuando Vas a penales En el fútbol Ok Cuando tenés que desempatar En hockey Vas a penales australianos Que se llama Que salen desde la línea 23 ¿Qué? Para que la línea La línea larga Es como Y vos tenés que Para Dale Tenés que amagarla al arquero Y hacerle gol O sea es uno Versus uno Ah es uno Versus uno Como lo que hacen Los streamers En el torneo de Ibai Pero Y corner corto Corner corto Es una jugada En el cual La defensa Está dentro del arco Y solo pueden participar Tres Más el arquero O cuatro más el arquero Ahora no me acuerdo bien Y en el equipo que ataca Puede poner la cantidad De jugadores que quiera Ok El resto de los jugadores Tienen que estar detrás De la mitad de cancha ¿Es porque hubo un pie? Sí Hubo una infracción Dentro del área Puede ser un pie Puede ser un palazo Puede ser Ok ok Y Penal Penal es una infracción grave Que hace el arquero O una infracción grave Que hace un jugador Contra el otro En el área En el área Sí Y puede ser Que el arquero te chocó Intencionalmente O te metió el palo Y Suena horrible Pero Más allá de eso Es tipo Que está fija Y vos fija Y vos tirás Ok Tiene que Tiene que sonar la chapa Vos no podés tirar arriba O sea no es por arriba Solo por abajo Ah ok Listo Seguimos Gracias No y ahí les traje Aproveché Dije bueno Hay que hablar Vamos La perlita de la columna Es Una nota de tapa Con la Sabatini Con Que dice Sabatini se aseguró La presea olímpica Y tenemos una foto ahí De la Gabi Mirá que lucazo Llegó a la final Ella creo que pierde la final Que lucuete Que luc Era su pelo Sí Era su look así En esa igual la veo rápido Y pensé que era Maradona Que usaba el pelo así Usaba así El pelo así Así que bueno Esa fue la perlita Qué loco El periodismo De antes Sabatini Asegurose La presea Olímpica Para Vos llegas a hacer un título Hoy así Te despiden De toque Mirá Mirá Mariam Vamos a presentar Tu servicio La verdad que me parece Que no estás a la altura Acá Del diario Del medio Incluso Esta medalla De Sabatini Tiene particularidad Porque El tenis Estaba proscripto Hasta este año Hasta Según 88 Vuelve el tenis Por lo tanto La Argentina Vuelve a presentar Equipo Y no solo jugaba Gabriela Sabatini Sino que jugaba Quien entonces Era la mejor tenista De la historia Steffi Graf Con quien pierde La final En este caso Chris Eber También Ella tiene En su momento 18 grandes slams En este caso Y bueno Termina llegando A la final Y termina Perdiendo Gabriela Sabatini Y como decía El título Bueno Era obvio Que a una medalla No se va Aseguró La presencia 6-3 6-3 Fue lo que Lo que perdió Con Steffi Graf En este caso Que tenía Para el año Que terminó Ese año 1988 Con un récord De 72 victorias Y 3 derrotas O sea Ganó prácticamente Todos los torneos Que jugó Steffi Graf En ese año Y bueno Gabriela Sabatini Se lleva La medalla Plateada Una crack 1-0 Los Leones Si El gol fue En el corner Corto Si Bueno Si quieren Hacemos el cierre De la columna Y luego hablamos De hockey Pero estas son Las tres historias De correntinos En los Juegos Olímpicos Ojalá que haya más Ojalá que Club Sapa Maradona Ojalá que Mi nueva heroína Es una crack Igual Para mi No Recontra Si Aparte De un perfil Super bajo También Me parece Que cambió Mucho Especialmente En deportes Están reconocidos Yo creo Que cualquier Deportista Que no está En fútbol Tenis O los deportes De equipo Que son los más No Y hasta ahí Es de perfil Así como Más bajo Porque Les cuesta Muchísimo más Al equipo De Humboldt De la Argentina Le cuesta un montón Al equipo De volei Ni siquiera Sabés por ahí Los nombres Digo Humboldt En algún momento Tuvimos muy buen equipo Con los Simonetti Quizá te sabés Ese nombre Y punto Pero después De reconocer Todos los jugadores De los equipos Bueno Básquet También La generación Las generaciones Claro Si Si hay deportes Que no tienen El reconocimiento Es normal Que te agrandes Jugando al fútbol Si Tal cual Y aparte Lo más fácil Pero Completo un poco Esto de los correntinos Que decía Fati Porque obviamente Hay más Si Nosotros incluso Mencionamos La actualidad De Chris Manich Este Que bueno Si tengo una historiaza De Chris Manich Ustedes sabían Que se peleó En la Que se defendió En realidad Él Y los hermanos En la costanera En una situación De no competencia De no competencia Se tuvo que Y entre los tres Se bajaron como 50 monos Y bueno Yo no me pelearía Con los hermanos Chris Manich Ni en pedo Me pelearía Con los hermanos Chris Manich Pero fue una situación Donde los quisieron Los quisieron Increpar A la salida Ahí en la costanera Y nada Terminaron Es que encima Entre los tres Bajándose Más de 50 monos Es común Verlo en la costanera Y creo que Él trabaja también En el Club San Martín Sí Entonces Es común A él siempre Te lo cruzas Por la calle Ajá Porque él sigue viviendo acá Se subía como si nada Y bueno Yo me pregunto Si no lo reconocieron Hay gente que Capaz que no O sea Porque Si yo elijo Pelearme con alguien No hay registro Visual De caras Es más Yo te puedo asegurar Que vos lo cruzas Por la calle Y no vas a decir Che ese no es Es crimen Yo me cruzaría A Zenón Por ejemplo Y tampoco Claro Ah ahí va Zenón Tipo No No me pasaría Pero bueno Decíamos Mencionó bien Fatih Los tres Monzón Gorno Y Moratorio Moratorio Que fueron los primeros tres Los primeros tres Después dijo Zenón Que es el onceavo Correntino De alguna forma De participar En los Juegos Olímpicos Mencionamos a Chris Manich En este caso Ya vamos cinco Está Camau Obviamente Hoy siendo Senador nacional Pero en este caso Como bien decía Fatih Tiene dos medallas de plata Y dos medallas de bronce O sea De las Setenta y siete Medallas de Argentina Camau tiene cuatro Lo que no suele ser Por ahí muy Habitual ¿No? Para el deporte argentino Había leído por ahí Que Es al igual que Lucha y Mar Son los que más aportaron Medallas Y luchas Dijimos ocho La otra vez Es un montón No es habitual Que un deportista argentino Gane tantas medallas En el caso de Camau Fue en Atlanta Noventa y seis Y en Sydney Dos mil En este caso Todos en Windsor Que es lo que Lo que él hacía Y en Atenas 2004 Y en Beijing 2008 Logró también Compitió Mejor dicho Con Santiago Lange Que obtuvo En ambos casos La medalla de bronce Y que después Termina ganando Una medalla de oro En Río Ya prácticamente En su último Su última competencia Digamos Después Tenemos que irnos En este caso A Bueno Finlandia Que era Lo que bien decía Fati Y En este caso Estamos Me estaba No estábamos olvidando De otro gollano El Jacaré Camerich Que fue medallista Olímpico Con la delegación De básquet En Beijing 2008 Después de la generación Dorada Me sorprendía No haber encontrado Básquetbolistas Bueno Para no mire La época actual Igual Porque me enfoqué En el Pasado Pero Digo Tendría que haber más Básquetbolistas Correntinos Digo Acá hay mucho Y bueno Y justo se da Con O sea Ese proceso Se da Con un Camerich Que jugaba en regatas Con un regatas Que gana La Liga Correntina La Copa de las Américas La época dorada Correntina Los torneos Que gana regatas A nivel nacional Internacional Los gana Entre el 2006 Y el 2010 Ponele Y Camerich Integraba ese equipo Entonces ahí Se da el salto Que él pega también A la selección Y bueno Forma parte De la delegación Que en Beijing Gana medalla Ajá Así que más o menos Para completar Ahí tenemos El esquema completo Un poquitito más actual Ojalá que sea más Porque siempre está bueno Por todo lo que es Fomentar el deporte Y demás Y te juego Que participación Debe haber Mucha participación El tema El tema es que por ahí Solo quedan las medallas Ah bueno Sí Y además Creo que hay un dato Por ahí dando vuelta Que la cantidad De atletas Y deportistas Del mundo Que llegan realmente A conformar Estar en delegaciones Para los Juegos Olímpicos Es Sí Bueno No sé si Muy poco porcentaje O sea no todos llegan En la semana Creo que una Una argentina Lo dijo No me acuerdo El nombre Que es esta chica Que también Estaba hablando De su salud mental Y de que en un momento Ya quiso dejar A mí me sale garro Pero no es garro La